De nuevo el sueño vuelve a vislumbrarse, otra vez salió el sol como nos acompaña el día. Fuimos el lunes casualmente 19 con la compañía del Intendente Comunal a la apertura de sobres al Ministerio de Educación en Santa Fe que fuimos convocados donde se hizo un acto protocolar y bueno, nuevamente, otra vez la licitación del jardín que tanto tiempo postergada digo, pero bueno, nuevamente volvimos el plan es Promedu 2, pertenece al plan Más Escuela, con ese cambio de nombre Promedu 2 y lo único que, lo bueno que ahora hay oferentes, hubo cuatro sobres que se presentaron, cuatro empresas ahora hay que evaluar, nos dijeron entre 90 y 120 días que puede tener el plazo eso lo eleva la Nación y una vez que lo evalúan y eligen el oferente quizás 300 días de tiempo que tiene el proyecto sobre una obra que está pensada para hacer cuatro aulas un hall central, un zoom, bueno, un lindo espacio porque va a tener una capacidad para albergar los niños del jardín ¿Se sigue respetando, digo? El plan original que se había, sí, que los ingenieros y los arquitectos habían dado en su primer tiempo y bueno, y en el mismo espacio que estaba, digamos, ya afectado, ¿no es cierto? que nos habían donado Una obra que pasa a los 8 millones, Marta 8 millones 136, sí, está incluso en el portal de educación, está todo lo que tiene que ver con la licitación, está ahí, es la 022 barra 17, ya me hace de memoria ¿Y el tiempo que va a demandar ahora? Bueno, ahora lo que primero tenemos que esperar el plazo, que esto va a Nación Nación es la que estudia las cuatro propuestas de los oferentes no se olviden que las empresas tienen que tener un cierto respaldo para poder tomar las licitaciones públicas ellos estudian sobre esas cuatro empresas y bueno, y decidirán, Dios quiera, que alguna quede elegida esa es nuestra mejor intención, a tiempos anteriores cuando no se presentaban sobres hoy día hay cuatro empresas, es mucho para nosotros y es un orgullo decir que alguien se preocupe, ¿no? y estamos, bueno, en carrera, yo creo que esta vez sale tengo otra vez la fe, vieron que me habían visto media apagadita este año, no tenía confianza yo pienso que se va a dar, yo pienso que todo le decía hoy justamente por teléfono a la directora de la primaria capaz que ya te vas a tener las aulas nuevamente y te las vamos a ceder porque, bueno, ella también se pone contenta porque para ella es una necesidad, es una necesidad imperiosa así que les doy esta alegría porque para el pueblo, obviamente, para la Comuna Ibarrucea hay gente que se va a sentir contenta porque vamos a poder dar mucho más capacidad de espera a los niños porque, vos ves, crece mucho más cada vez hay más construcciones y realmente se hace cada vez más difícil decirle no a los papás entonces, teniendo el edificio propio ya podés albergar mucho más chicos tenés la tranquilidad que el niño tiene un lugar y decir, acá está el jardín es tu identidad, es tu lugar propio ¿Piecel de la Comuna? юсь a tu lender